Siemens ha presentado el Tour Crear Lugares Perfectos, que recorrerá la geografía española a partir del 26 de septiembre y hasta el 9 de noviembre para mostrar las soluciones tecnológicas más innovadoras en el ámbito de las Smart Cities. Nuestro objetivo es acercar a los ciudadanos y a las autoridades toda la tecnología que Siemens tiene para hacer de las ciudades lugares perfectos para vivir. La empresa alemana ha equipado una Smart City Hub itinerante que se convierte en una completa exposición de tecnologías y demostraciones prácticas en varios campos. Expertos de la compañía han mostrado cómo funcionan las soluciones digitales ya existentes para actuar en ámbitos como el reconocimiento facial. Lo que hace es detectar las caras de las personas en una multitud con personas moviéndose a través de una cámara de circuito cerrado de televisión y mediante la base de datos en la que están registradas esas imágenes lo que hace es identificar si la persona que se ha detectado ha pasado o no por el campo de visión de la cámara. O la solución más novedosa en autobuses eléctricos e híbridos. Que consiste en carga por pantógrafo. Como puedes ver tiene un pantógrafo que cuando llega el autobús a la parada se baja, carga en seis minutos y eso te permite hacer un recorrido de hasta 10 kilómetros. Tras el estreno en Madrid, esta Smart City Hub recorrerá 13 ciudades españolas finalizando su tour el 9 de noviembre en La Coruña.